Tengo un testimonio de una señora que le vendí las toallas, imagínense que ella le duraba el periodo, ella dice, desde que a mí me vino el periodo, me duraba ocho días sangrando, y eso era un río, entonces, entonces a mí me va a pesar porque ella era empleada mía, y resulta que ella cuando le venía el periodo, ella decía que ella le daba no cólicos, sino dolores de parto, entonces ella se sentaba y eso, mejor dicho, a la mujer le provocaba llorar del dolor, y eran ocho días como un río, se colocaba cuatro tapones y cuatro toallas diarias, entonces me iría a ver cuánta sangre no botaba, entonces a mí me daba pesar, entonces yo dije, no, tranquila que yo conozco unas toallas que son como mágicas, ya están las toallas, comience a usarlas, ella comenzó a usarlas, imagínense, se colocó una toalla, apenas le llegó el periodo, ella comenzó a usarlas diarias, tuvo una diaria todo el día, y al otro día cuando se levantó, ella se fue a orinar, y entonces me llamó toda asustada y me dijo, dijo, Eina, vea, imagínense que me paré de la cama y me fui a orinar, y resulta que apenas me senté en la taza, comencé a botar coágulos de sangre, pero yo los olí, ya dijo que los había olido, dijo, eso olía fátido, eso olía, pero horrible, yo no me aguantaba el olor de eso, entonces yo le dije, no se sucede, tranquila que es limpiándole, porque es que lo que hacen los aneones y turmalinas es absorber todo lo malo de la matriz, y seca los miomas, entonces, bueno, ella siguió colocándoselas, entonces, bueno, en el primer periodo, bueno, listo, le duró, bueno, el caso es que al día de hoy, al día de hoy, imagínense que ella solamente le llega, le mermó cuatro días, porque eran ocho días, le mermó cuatro días, cuando le viene, solamente le dan cólicos, y ella, imagínense que ella, cuando es entonces, cuando se le fue el periodo, sigue usando los diarios, los protectores diarios, y resulta de que los protectores, ella comenzó a votar un agua, ella dice, estoy votando un agua, eso duró como cinco días, dijo, eso parece como cuando me viene el periodo que comienzo a votar y a votar y a votar, como si estuviera orinada a todo momento, dijo, vea, eso es un agua amarilla, yo no sé qué estoy votando, pero es un agua amarilla, y ella estuvo así con su proceso, porque ella fue muy juiciosa, y ella todo el tiempo mantenía con sus toallas puestas, y entonces, sí, ve, dése cuenta de que, pues, son mágicos, para mí son mágicos. Bueno. HGW, ¿para qué? Saque al público mis testimonios.